Yo creo que el problema existe de origen. Todos los orígenes se dan, empezando con los del presidente López, del PRI y sus formas. Y también tendríamos que ver y revisar a fondo lo que se creó del primero de julio al primero de diciembre de 2018 en cuanto a empresas que han obtenido una cantidad increíble de contratos por asignación directa. En una cantidad extraordinaria, más allá de lo creíble, el uso y el abuso del presupuesto en el 2019 llegó a más del 17% a la libre. El presidente puede cambiar partidas y acomodar por el 5%, pero se llegaron hasta el 17. No hables de que eres inmaculado, no hables de que los anteriores eran muy corruptos y que esto ya se acabó y ya barrieron las escaderas de arriba para abajo. Cuando estás viendo y estás oyendo y nos estamos enterando de negocios como El Hijo de Bartlett, que tiene negocios con prácticamente siete secretarías y organismos descentralizados, multimillonarios y además en lo oscurito, asignaciones directas, en una forma verdaderamente asombrosa y cínica. Entonces, es un banco y que no vas a ser como los demás y que no me comparen cuando no hay comparación porque ya se pasaron.